Nuestra época es portentosamente revolucionaria como no ha conocido la historia de la humanidad. Venimos a la vida intentando ser felices. En una locación extrema en Montevideo, un presidente humildo estaba corriendo de tiempo. Su termo comenzó a un final y todavía no había marijuana para su país. Pepe Mojica envió a su mejor hombre a la más importante misión secreta en la historia de Uruguay. ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Certe! ¡Certe! ...traveled to the U.S. to bring marijuana back to their country. Do you know what I can get some weed? Marijuana. An infiltration into America's marijuana industry. I'd like to turn to Alfredo Rodriguez, who's coming in from Uruguay, since they've now just gone to a national league. A huge hoax from a tiny country. And what do you do Alfredo? I am the president of the Uruguayan Chamber of Legal Marijuana. Should I speak to you or to the camera? Sweet, you're fine. But Alfredo was not alone. His mother has his back. I come from the first country in the world that legalized marijuana. I'm afraid that I'm getting into the business of the narcos. Reinforcement arrived. Many people in the country are consumers. I am. I want to welcome President Mojica to the Oval Office in the White House. We need 50 tons of marijuana a year. That's a lot. But things get complicated. Trade and marijuana from the United States is always a leader. And take an unusual turn. We are offering you not a city but a country. For an unusual president. President, for Uruguay, for the future. For us. The leader of the free world is tricked by the poorest president on earth. Don't trust anybody unless you know them. Is this Aleman? Go 10, go 10, run it. I've been 15 years old. I've been 15 years old. A master plan from Pepe Mojica to bring marijuana to his people. Official mission. The secret story of marijuana legalization. My pharmacy was the first one to give marijuana to users. We started with brownies. Are very famous in Uruguay. I was here in country. I'm from Orangefield. I'm dressed and I want to wear White does. Are it serious by jeweled? Are you some religious leaders? Are you still winning now? Of course, everyone does it. But I don't know where the gar все in the middle. Ain't you got no shame? Los responsables de este trailer Protagonizado por Danny Breschner Son los directores de la productora Pardelión Que hoy nos acompañan acá Marcos Hedge, Alfonso Guerrero Y el propio Danny Breschner que también nos visita ¿Cómo andan muchachos? Bienvenidos Muchas gracias Gracias por la invitación Bueno, explíquenos un poco de qué se trata esto Ya sabemos que es un adelanto, que están recaudando fondos Para terminar la película Pero por qué se les ocurrió Bueno, todo esto surge Tiempo después de la farmacia El día que se realizó en el Parlamento La farmacia Perdón, la marihuana Hicimos una cámara oculta en una farmacia En la que simulábamos la venta Oficial ya de marihuana Y Tuve mucho éxito en su momento Y despertó un poco las ganas de seguir haciendo cosas de humor Y bueno, empezamos a ver un poco Qué iba pasando con todo esto de la legalización de la marihuana Y de repente encontramos que había un panorama que era muy divertido En el que la realidad superaba la ficción Que tenía que ver con que Se había realizado la marihuana en Uruguay Pero no había marihuana todavía Y estaban viendo si se traía de Canadá Si los militares iban a producirla O qué iba a pasar Y entonces en ese contexto Es que se nos ocurre Bueno, qué pasa si Nos ocupamos nosotros de esta misión Y vamos a conseguir la marihuana para el país Y eso es un poco el disparador de todo este proyecto Un poco también fue que Pensábamos matar el personaje ese El farmacéutico Que ya dijimos Ya estuvo bien esto Lo cortamos por acá Y ahí fue que surgió lo de Empezamos, vimos que había una cannabis cup Importante en Denver ¿Cómo te ha sido viaje? Yo justo estaba a viaje Y apareció esto de Denver, Colorado El 420 Que es como el día de la marihuana Y ahí le dijimos Empezamos a hablar Che, ¿qué pasa si nos vamos acá? Y ponemos un stand A nombre de la Cámara Uruguaya de la marihuana Y hacemos este mismo porcentaje O sea, era como la única forma Que encontramos más o menos De llevar esto a otro lugar Que sea algo fresco, nuevo y diferente Y una vez que surgió la idea Y que estábamos pensando en hacer un video En ir a Estados Unidos a hacer un video Dijimos, bueno, pero no tiene sentido Era hacer un video para internet de Estados Unidos Porque no lo llevamos a algo más grande Hacemos una película Y bueno Creo que en tres días compramos los pasajes Sí, sí Y empezamos a hacer No, y enseguida fue La primera llamada que hicimos Dijimos, somos Uruguay, queremos participar Y fue, wow Todos los americanos Se abrieron puertas Totalmente Todo el mundo esperando que llegue Tipo, de una Bien, ahora Alfonso, cuando arrancaron A rodar estas escenas en Estados Unidos ¿Ya era sobre un guión escrito Con final y todo o no? En realidad lo que teníamos era O sea, teníamos como una idea de la historia Teníamos una idea de cómo iba a empezar la historia Que era algo que íbamos a filmar acá Cuando volviéramos Y después Una idea más o menos De qué era lo que queríamos que pasara Un poco con los personajes Etcétera Pero en realidad O sea, la película no deja de ser un documental Que está abierto a lo que iba pasando Durante el viaje Ah, el desenlace no estaba todavía O sea, no Y hay cantidad de vueltas Que va tomando la película Que fueron surgiendo en la realidad O sea, creo que Parte de lo interesante es que Nos basamos en los hechos reales O sea, en las noticias Para crear una ficción Que era todo esto que estaba pasando Con la marihuana De traerlo de Canadá De que el ejército Le iba a plantar Etcétera Y nos basamos en esos hechos reales Para crear una ficción Y la volcamos a ficción En la realidad Y en realidad La ficción misma Fue creciendo Con lo que la realidad Va dando Perfecto Ni está escrito el final todavía ahora O ya sí No, no, no Ya está filmado Ya está filmado el final ¿Y los fondos Para qué los necesitan? Necesitamos Porque nos falta amalgamar Algunas cosas De la película La película está En su gran porcentaje Ya está terminada Yo pensé que quedaban cosas Por rodar Incluso el final Que capaz estaba escrito Y no Quedan igual O sea, quedan como escenas Que queremos darle Como un nivel de producción Y de calidad particular Que también algunas Tiene que ver Sobre todo con la parte del final Y escenas particulares O sea, precisas Para hacer que la película funcione Para eso necesitan dinero Claro, de los fondos En realidad Lo que necesitamos Tiene que ver con Sobre todo con la parte De postproducción Claro Que es muy costosa A veces es difícil De darse cuenta Material de archivo también Claro, necesitamos material de archivo Porque algo muy interesante De la película Tiene que ver con El aspecto documental De que toda la gente Esta que está viendo En el trailer Alrededor de los personajes Son todos Los principales actores Del mundo de la marihuana De Estados Unidos O sea, o gente políticos O gente importante O sea, está bueno Con el material de archivo Vamos a poder contar un poco Quién es toda esta gente Bien A ver Quiero que me cuenten un poco Los encuentros con Mujica El ex presidente En ese momento Presidente de la república Saludándote a vos Deni En algún contacto ¿Cómo fueron? Ahora Hablamos El Pepe La verdad es que Para Queremos conservar un poco La intriga Para la película Nos resulta importante No, no Pero estoy hablando De la relación Con Mujica de ustedes ¿No? Vos De vos Deni Que estuviste filmando Unas imágenes Sí, conseguimos la entrevista Dijimos que iba a ser en tono humor Conseguimos hacer algunas cosas Agarró viaje enseguida Y después hay cosas Que estamos guardando Bajo reserva Por momento Pero para las primeras charlas Agarró viaje sin problema Con ustedes Sí, bueno Hubo que gestionar la entrevista Obviamente Como cualquiera Que tiene que Conseguir una entrevista Con Mujica Bien Fue toda una gestión A ver Estuvimos viendo este trailer Que tiene momentos muy graciosos Pero evidentemente Aparece el presidente Haciendo cosas En algunas partes Que no eran para la película Y está sacado de contexto ¿No se puede enojar con esto él? Mira Del Pepe Lo que podemos decirte Es que Es un crack Que tiene un humor impresionante Y que Estamos muy agradecidos Con él Que se haya prestado O sea Que nos haya dado La entrevista Y hayamos podido Estar con él Y conversar con él Pero Lo importante de la película Tiene que ver con el viaje Y con la aventura del viaje Lo del Pepe es un gag Y realmente Creemos que lo interesante Tiene que ver con toda esta infiltración En el mundo de la marihuana De Estados Unidos Y en todo O sea Toda esta ficción Que la ponemos en la realidad Y toma vida Y la experiencia Que nosotros vivimos allá En el viaje La idea es tenerla terminada ¿Para cuándo? Para fines de este año Para fines de año Sí Bien Para eso necesitamos ayuda Y los que quieren colaborar ¿Qué tienen que hacer? O sea Hay que aclarar que la colaboración No es O sea En realidad es crowdfunding Que hoy en día Es un método De juntar fondos Remeras Cosas Que la gente podría comprar Normalmente después Que hoy en día Se va a popular Es tipo Kickstarter Pero es Indigo Que es la competencia Pero yo no entiendo mucho eso Contame qué cosas están vendiendo ¿Qué le dan a la gente a cambio? Y la descarga digital Un DVD Remeras ¿Pero qué tienen las remeras? Las remeras Están los diseños Si entran en Misionoficial.com Pueden ver Un poco Una explicación Para qué necesitamos la plata Sí Remeras de la película Claro Después de ese proyecto La película Una imagen de Mujica El car El póster Ese tipo de cosas Sí Remeras con chistes De la película Claro O también Se venden por ejemplo Cosas como El DVD que tiene Es lo que digo Es como lo que se llama Crowdfunding Que se vende por adelantado El DVD va a ser El DVD de la película La película La vendes por adelantado Claro Toda la gente Que ve el trailer Y dice Me encantaría ver esta película Bueno le pedimos Que en vez de comprarla Después que salga Que la compre ahora Y que nos dé la oportunidad De terminar la película Ah buenísimo Claro Estás comprando La película ya hecha Pero capaz que Sin las cositas Que necesitan De postproducción Ustedes No Es que se entrega Cuando la película Está terminada Ese es el concepto De crowdfunding No se entrega ahora Se entrega cuando Está terminada Y en realidad Se le da materiales Extra también A la gente Se paga por adelantado La película Exactamente Es como una especie De preventa Claro Que se hace con todo No solo con película Y en realidad También lo más importante Es en si El espíritu O sea si les interesa Y quieren dar una mano Lo más importante Creo que es el espíritu De apoyar la película Y el proyecto O sea más allá De comprar la película Creo que nada Que es más que nada Que nos den una mano Poder hacerlo O sea el concepto Creo que tiene que ver Con formar parte Con que están colaborando Para que la película salga O sea toda la gente Que compra Estas colaboraciones También va a pasar A integrar un grupo Cerrado Que vamos a tener Donde vamos a estar Mandando material extra Donde vamos a estar Contando cosas de la película Que no van a estar abiertos A la gente Es como que los invitamos A que formen parte del equipo Y que nos ayuden A terminar la película Eso es un poco El concepto general Del crowdfund ¿Ya calcularon Cuánto dinero Están necesitando Para liquidar todo Y abrochar el proyecto? Necesitamos Mínimo 140 mil dólares Esa es la realidad Y nada Estamos ya en esta campaña Ya te llevamos 4 mil y algo de dólares Y bueno nada Es importante explicar También que la película La financiamos todas nosotros Por cómo era el proyecto No podíamos aplicar Fue como Nos vamos en un mes Al Cannabis Cup Y hacemos la película Como podemos Incluso Y nada No era No teníamos No podíamos pasar Por todos los procesos Que pasa en una película Normal Este Claro Los fondos En general Lo más común Es aplicar a fondos Sponsors Sponsors Claro Y acá por la naturaleza Del proyecto Por el tema De De toda esta infiltración De allá Era difícil Poder explicarlo En un proyecto Y que nos dé El apoyo El Estado Bueno Vos Denis Sos hijo De Miguel Brechner Una figura Una figura central En el desarrollo Del plan cerebral Te digo para adelante Con el proyecto Si No se hasta donde Es consciente De todo el proyecto Pero Si Yo que se Pero este lo vio El trailer lo vio El trailer lo vio Si Le causó gracia Lo vio el día mismo Que lo sacamos Si Lo vio cuando lo sacamos Este No antes No a ver Si yo creo que Cada uno hace Ya Llegó un momento Que fue Hacé lo que quieras Estuvia Sos el hijo Mientras no salgas a robar Claro No digo Cada uno es grande Y sabe lo que hace Y bueno Está todo bien Muchachos Vamos a ver un poco El video Que sacaron ustedes Que hizo nacer Esta idea Que fue lo de la farmacia Lo comentaban en el principio Vamos a repasarlo Buenísimo Yo soy acá Vivo media cuadro Y luego El tipo que tengo el cartel Le digo El gobierno no quiere pasar De un día para el otro Del narcotráfico A las farmacias A nosotros Ya nos dieron luz verde Si usted quiere Puede testearlo Si no quiere Puede no testearlo Bueno no testeo Primero te podemos ofrecer Unos brownies con marihuana Para que tengas Un día más ameno Porque queremos ser Tipo la farmacia De los porreros Además Estar en una cuadra De mi casa ¿Ahora estás re loco? Sí Está Entonces no te puedo dar marihuana O sea Me hace A las 2 de la tarde Entonces no estás re loco? No Me tengo una cerveza ¿Estás re loco o no estás re loco? No me vuelvas loco a mí Porque yo estoy laburando No, no, no Pará No, no, no Te pido ¿Algún antecedente? ¿Qué antecedente? ¿Y rapiña, hurto? ¿Vos sí? O sea Este ¿De qué tipo? La agresión oficial Y la sacaste ¿Alguna vez te pasó Levantarte un domingo Y no acordarte de nada De lo que hiciste En la noche anterior? ¿Pero de sacar a bailar A mujeres muy feas Ese estilo? ¿O de...? Te sacaba Ese estilo ¿Voy ya chitán? Sí Y te voy a sacar una fotito Para el carnet Esto de los brownies Viste, no lo comentes Porque en realidad Fue una cosa que surgió De nosotros Tuvimos algún polomita Con la policía Viene Yo me enteré Porque estaba todo bien Y te juro Yo también te digo Yo, yo, o sea No, no ¿Tapoco me prendas fuego a mí? No, yo no Ni ahí te voy a prendas fuego Al piso mirando para este lado Al piso mirando para este lado No me abrigo de nada Señora No, usted no me va a detener Porque yo no estoy haciendo nada malo ¿Está comiendo? ¿Oficial? ¿Lo puedo ayudar en algo? Sí, hablé con muchachos ¿Y que viste? Sí ¿Está oficial? ¿Alguna vez tuve un exceso? ¿Eh? Alto el colesterol Lo pongo Pero supongo Eso no sé Usted tiene pinta De no tener una dieta Muy adecuada O sea Se lo digo Se lo digo con respeto ¿Cuál es yo? El oficial Vino con un brownie Se siente mal Pará Ponete ahí ¿Atrás de ahí? Sí Pará Pará Levantale Levantale las patas Levantale las patas Y buscamos los pañales Para la cabeza Buscamos Ahí, ahí ¡Gutierrez! ¿Qué pasó, Gutierrez? Yo soy... Estudio economía En realidad Falta alguna materia Voy a tocar el miércoles La nuca ¿Qué trae? Mandame tres móviles Como menos Me van a tener con una pareja Que son fichosos Sí ¿A quién me dice? Sí, está buena ¿No te pongo la cara? Hola, coca Tengo un problema Y yo quiero saber Si tú podés enviar a tu hermano Es abogado A la quinta ¿Estás vivos? No ¿Eh? Eso que se puso ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Eh? No arriba ¿Qué quiero que tienes soja? A ver, ayúdame ¿Vos sabés hacer esto? Es una cámara culta, muchachos Es una joda. ¿Por qué se llamaron a la persona? ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Le damos un abrazo. Hoy le voy a comprar por lo siempre acá y me lo van a tener que dar gratis. Bueno, muy divertido. Ya lo había visto hacía meses. Ustedes hacía tiempo, no lo miraban también. Sí, sí. ¿Qué experiencia de actor tenés, Deni? No, alguna cosita en la facultad, pero... Pero nada más, solo eso. Qué bárbaro. Y aparte, con algunos casi termina el lío esto, ¿no? Y se ve, se ve en unos segundos ahí un conato. Sí. Fueron unos segundos de tensión, pero terminó todavía. El marco de sociedad de policía se la agarraron con él. Claro, vos sos el segundo policía. El policía malo. El que venía a ver a su compañero postrado. Che, va a hablar un poco más del argumento de esta, de la que vimos, de la misión. Este... Nada, básicamente, lo que es interesante de la película es que hay una mezcla de... Es esa mezcla entre ficción y realidad. O sea, de documental y ficción. Está bien definirlo como falso documental. O sea, es un género que existe. O sea, es un género... El facto documental no quiere decir que sea de mentira lo que se ve, sino que hay como una intención. O sea, es documental en el sentido que es real. O sea, los personajes están realmente... Sí, es como cuando está en el trailer y entramos en un grow shop y en personaje como los representantes del Uruguay le decimos, queremos 50 toneladas de marihuana. Si bien nosotros, como personajes, somos falsos, el grow shop es real. O sea, la mujer piensa que realmente queremos abastecer al país entero con la marihuana del grow shop. Y ahí es como, ala, pucha, 50 toneladas. Y así es un poco toda la película, ¿no? El estilo es un poco Borat, viste. Sí, 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 claro. Y en esa mezcla entre la ficción y lo documental, lo que hay en la película, la película es un poco un road trip también, en el que fuimos por varias ciudades de Estados Unidos, por Denver, en Colorado, por Washington, por Nueva York. Y en todos esos lugares estuvieron. Y grabaron en todos los lugares. O sea, y por ejemplo en Washington nos juntamos con un asesor de Obama, de Bush y de Clinton sobre la política de drogas. ¿El tipo sabía que era joda? Entonces el tipo llega a la reunión y aparezco yo y aparece, piensa que Tato es policía uruguayo y le decimos que necesitamos comprar la marihuana que requisa la DEA para importarla al Uruguay. ¿Cuándo se le explica a esa gente que era para un falso documental? En este momento. Ojo, y si no le llega cuando lo vea. Y así es con todo. Nos juntamos con la revista High Times y también es como, y todo el mundo asesorándonos cómo llevar las 50 toneladas de porro al Uruguay. Porque allá es legal y se puede comprar pero es ilegal traerla. Le avisamos ya al gobierno de que tengan en cuenta eso. Entonces hay que buscar otras formas de... Ahí empieza toda la ramolla. Y es un poco el chiste, es un poco eso. Durante toda la película era jugar con que la gente se reúne con nosotros en un plan y nosotros... En realidad todo lo que hicimos además es más o menos cierto. O sea, ese también es un poco el chiste, ¿no? De que... De que está, que en Uruguay no hay marihuana, es verdad. Y de que se estaba explorando la posibilidad de traerla de afuera también. Y de que... Capaz que los militares la plantaban también. O sea, claro. Eso para nosotros era algo muy divertido que era que nosotros íbamos en muchos aspectos con la realidad que a veces supera la ficción, ¿no? O sea, entonces... Cuando le decíamos allá a Namujar Star Grow Shop que claro que en Uruguay los militares van a plantarla ¿Verdad? La tipa no entendía nada. Es decir, los militares tienen que estar defendiendo al país. ¿Cómo los militares van a plantar marihuana? Y bueno, eso... O sea, ese tipo de aspectos y cosas de la realidad que son muy... No, claro. Pero ahí el chiste le decimos No, no te preocupes. Igual los vamos a mandar para acá a que hagan una capacitación en el Grow Shop antes de llevarlo. Claro, claro. Y ahí la tipa dice Vos me vas a... Y ahí es como que es un poco todo el chiste, ¿no? ¿Y qué güey lo hicieron con Mujica? Ah, eso es... Top Secret. ¿Top Secret? ¿Pero se va a conocer después de ver la película o no? Sí, sí. Acompañaron al presidente en un viaje. Sí. O sea, es real que estamos en un avión con él. Claro. Está en un avión con él, de verdad, y está volando el avión. Y bueno, después también estuvieron con él acá en la chacra. ¿Y qué otras cosas hicieron en Uruguay? En Uruguay... En el Balotage. En el Balotage. ¿En el qué? En el Balotage. En el Balotage. En la segunda vuelta del año pasado hicieron algo. En el Festejo, estuvimos ahí llegando los planitos. En los Festejos. No hicimos mucho más. En parte, quedaría filmar alguna cosa con la plata hasta que esperemos se junte. Ah, bien. Para terminar de abrochar el proyecto. Para terminar de abrochar el proyecto. Este... Pero... Y nada, yo en relación a lo que está diciendo del road trip y de la mezcla entre ficción y realidad, lo que está bueno también es que es un road trip para los personajes y fue un road trip para nosotros también. Este... Y parte de lo que hay en la película creo que tiene que ver con meterse... Con que nos fuimos metiendo en... En distinto... Hay un valor documental de que nos fuimos metiendo en distintos niveles de la sociedad norteamericana y relacionada a la marihuana como ser desde la cúpula de la gente que lo representa... De políticos, etc. Sí, sí. Nos abrían todas las puertas. O sea, decíamos que éramos de Uruguay de la marihuana y era algo automático que... Sí. Todos los organizadores de todos los eventos era... Y eso genera también una perspectiva a nivel documental que es diferente porque... Y también hay algo a nivel documental también que va desde ahí a pasar por ejemplo por un campamento de casas rodantes de unos religios... Unos tipos que habían armado una religión que era para fumar marihuana. Este... Que es más tipo redneck que ese tipo de gente. Este... Entonces nada, está bueno también a nivel documental todo lo que cubre la película creo. Y también fuimos a Colorado al poco tiempo que realizaron la marihuana recreacional que... O sea, es un momento creo que muy especial y hay un valor documental también de ver cómo es, cómo es que se está viviendo la legalización allá, cómo lo vive la gente, cómo lo viven los políticos... O sea, ¿tuvieron varias idas y venidas a Estados Unidos entonces o de un saque hicieron todas las ciudades? La mayoría le hicimos un saque, después tuvimos que volver a hacer unos planitos más antes de la reunión. O sea, que se hicieron de un saque de un... Fue el año pasado. Fue varias semanas en Estados Unidos. Dos semanas. Ah, dos semanas. Hicieron el trabajo intenso. Bueno, muchachos, ¿el objetivo es que esto termine las salas comerciales de cine? Sí. Totalmente. O sea... Y cerca de fin de año quizás. Sí. Ahí es donde apelamos un poco también a la colaboración con esto de la preventa que es entrando en misionoficial.com. La gente puede entrar y conocer un poco más el proyecto y comprar la película, puede... O sea, hay por ejemplo recompensas, se le llama, que son de, por ejemplo, aparecer en la película en alguna escena. Claro, digo, o sea... O hay distintas cosas... Es algo extra, pero parece... Está bueno. Eso es más incentivo también, ¿eh? Hay de todo. Es algo que ya funciona en todos lados. Sí. Y si no puede ser completo también que la compartan, o sea, que compartan el trailer, que nos ayuden a moverlo, este... Bueno. Bo, mucha suerte, Eli, y éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Marcos, Deni y también Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y seguimos con más. Y en instantes, en un ratito, en más o menos 10 minutos, llega Cecilia Bonino para la Transición del Mediodía.